¡Hola! Bienvenidos a un nuevo video. Vean aquí andan mis pollos. Ya les di de comer. Y al parecer no tienen mucha hambre. Todavía hay bastante maíz ahí que no se han comido. No sé por qué. Y acá anda la que quería echarse y al final ya no... ¡Ay no! Yo ya no te creo. O sea, escúchenla. Está haciendo los sonidos y todo. Pero ay no, yo ya no sé. Ya no sé si creerle. O sea... Así le hacía la otra vez y se paró. Entonces no sé. Voy a mantenerla en observación, pero... Ya no sé qué hacer con esta. Primero que sí, luego que no. Y ahora otra vez que sí. A ver, déjame ver. Solo este huevo es bueno. Los otros dos son los de a mentirita. A ver, acomódalos. Si los acomoda, tal vez si quiere hacer mamá. No veo que haga nada. Y ustedes qué chismosos. Bueno, ya la estaré vigilando durante el día y otros días porque... Yo hago todo porque según se eche ya la mejora no. Pero bueno, el video de hoy es uno que tanto estaban esperando. Que siempre, siempre me piden. Y por fin vamos a hacer la ovoscopía de los huevos de mi gallina copetona. Aquí anda. Por lo que veo, hoy se levantó porque esta cacota... Esa de ahí. Se ve que es fresca y huele bien feo. Huele horrible. Entonces, voy a empezar a quitarle los huevos como siempre lo hago con las demás. Y vamos a empezar a revisarlos. Como ya se los he mencionado, este es muy rapidísimo. Bueno, para los que no saben, para los que son huevos, que están viendo mi canal. La ovoscopía es un método en el que con una lámpara, en un cuarto oscuro, veo los huevos a contraluz. Los que están pollando. Y se alcanza a ver si hay pollito, si no hay nada, si el huevo es infértil. Y si hay pollito, también se puede notar si está muerto o si está vivo. Y con eso descartas los huevos que de plano no tienen nada. Para que haya más espacio para los que sí tienen y los caliente mejor. Ella ya lleva 15 días echada. Y hasta ahorita es cuando voy a hacer la ovoscopía para más seguro. Porque más antes, hay veces que te puedes confundir en si sí hay o no hay. O sea, casi no se ve. Y a estos días ya el pollito se supone que ya está más desarrollado. Entonces voy rápido por mi canasto y empiezo a hacer la ovoscopía. Pues ya traje mi canastito. Y les puse un paliacate para que los huevos vayan cómodos. No se muevan tanto y no se rompan. Y ya saben, esto es rápido. Hay personas que no lo hacen con sus gallinas o no lo recomiendan porque la gallina puede que se enoje y abandone el nido. Pero la relación que yo llevo con mis gallinas pues es súper cercana. Y si se dan cuenta, no me picotean, tampoco me atacan por agarrar sus huevos. Hay algunas que sí se enojan y de repente me picotean mi mano. Pero de ahí no pasa. Entonces, pues yo con mis gallinas sí lo hago porque ellas me tienen la confianza. Y pues saben que se los voy a regresar y que las estoy cuidando y las ayudo y todo. Entonces, pues bueno, voy a empezar rápidamente. Ella inicialmente tenía 12 huevos. Yo me he dado cuenta que con el pasar de los días ha roto huevos. Entonces, vean, aquí se ven cascarones. Pero, pues dicen que es normal porque la gallina sabe que huevo no trae nada o que huevo está feo. ¿Quién sabe? El chiste es que ha roto varios, entonces ahorita ella ya tiene menos. Pero bueno, voy a... Voy a empezar rápidamente. Anda haciendo movimientos con sus patas. Y no me da miedo que me pegue, sino que me cague. Porque cuando hacen esfuerzo, moviendo sus patas, como su caca está muy aguada y así, es muy fácil que se le salga la popó y guácala. A ver. A ver. Por lo que veo ya no siento nada. Solo son 2, 4, 6, 8 huevos. Ya estaba en barre de caca. Muy bien, voy a revisarlos y ya vuelvo. Muy bien, pues ya estoy en el cuarto oscuro. Acá abajo pueden ver los huevos. Y vamos a empezar rápidamente a revisarlos para que no se enfríen tanto. El primer huevo que estoy agarrando, que es este, es de Poi. Y muchas veces salen infértiles. Vamos a ver esta vez cómo está. Bueno, ahí se puede ver que no tiene nada. A estas alturas ya deberían de verse venitas. O algún punto oscuro. Y alcanzo a notar que no tiene nada, que es un huevo así normal. Ahí se le ve la yema. No sé si en la calidad del video ustedes lo pueden apreciar, pero este de plano no trae nada. Entonces, ya lo vamos a descartar. Pues no tiene chiste dejárselo. Como pueden ver, en este huevo se ve oscuro. No alcanzo a ver así como venitas bien formadas. Al contrario, parecería que está tal vez podrido, porque lo noto muy líquido. No debería de estar así, tan oscuro. Debería de tener las venitas bien formadas por alguna parte del huevo. Vean, aquí no se pasa la luz. Pero pues por si las dudas, lo voy a dejar. Aunque sinceramente, no creo que tenga algo. Vamos por el siguiente. Este, como ven, también se ve como líquido. Lo veo igual que el otro. Pero pues igual lo voy a dejar. Por si las dudas. Este es el que ya habíamos revisado. La verdad los veo raros. Pero pues se los voy a dejar por si las dudas. En este, pues igual se ve que hay algo. No alcanzo a ver como tal venitas formadas. Pero pues igual se los voy a dejar, porque la verdad no soy experta en esto. Entonces, por si sí o por si no. Me da miedo quitarlo y que se haya tenido algo. Este se ve igual. Pues quién sabe, los voy a dejar. Este, ya está, tiene, está roto. Ahí está, está roto. Se supone que estando roto ya no debería de funcionar. Pero, tal vez, no está tan roto hasta abajo. Entonces, lo voy a dejar. No sé, siento que esta ovoscopia no está siendo buena. Este huevo, no. Yo creo que no sirve ya. Ni siquiera se ve tan oscuro como los demás. Ni se ve súper líquido. Yo creo que este sí está echado a perder. Lo voy a descartar a ese sí. Y el último. Sí se alcanza a ver algo. No sé, hasta siento que este podría ser el único que salga. No se ve como líquido y todo oscuro. Se supone que el pollito solo es una parte oscurita. Y lo demás es la yema con el que se alimenta. Y los otros huevos, todo, todo se ve oscuro. No sé, presiento que tal vez no saque nada. O si saca solo uno y pudiera ser este. Creo que no vamos a tener buen resultado en esta ovoscopia. Pero, bueno, voy rápidamente a entregar los huevos a la gallina otra vez porque ya revisamos todos. Muy bien, pues ya rápidamente estoy aquí con mi gallina. Y de los ocho huevos que tenía, descarté dos. Y le voy a dejar todos los demás. Pero, sinceramente, no le doy buenos pronósticos a los huevos. Espero equivocarme. Y de todos los que vi, yo siento que uno es el que probablemente sí saque algo. Pero, bueno, eso ya se va a ver el día que nazcan. Aproximadamente faltan unos seis días para que nazcan. Entonces, pues, esperen el video del nacimiento de los pollitos. Que espero que sí saque, aunque sea uno para que ya se relaje y se levante del nido. Porque, pues, es un desgaste que ellas estén así y que no saquen nada. Pero, bueno, este video fue muy rápido porque, pues, así tiene que ser la ovoscopia de los huevos. Súper rapidísimo. Bueno, este, no soy experta en ver los huevos, pero, pues, ya he visto varios con mis diferentes gallinas. Todavía falta la ovoscopia de las dos muchachas de allá. Vean, ya hasta se le salió un huevo a la otra. Ay. Yo creo que, o se le salió, lo rompió, no sé, pero ya se siente frío. Entonces, este ya, ya no va a servir. Se lo voy a sacar, entonces, pues, sí. Todavía falta la ovoscopia de estas dos gallinas. De ella ya la hicimos y, bueno, les estaré informando cómo van. Y esperen el video, pues, del nacimiento. Espero que les haya gustado este video. Ya la voy a dejar en paz. Porque ya le quité sus huevos un tiempo, pero ahí está. Y les dejo mi Instagram por si quieren seguirme. Por ahí. Aquí están todos los demás comiendo. Y, pues, nos vemos en un próximo video. Bye. Me dio curiosidad ver el huevo que aventó la gallina. Y ya lo abrí y hay la yema toda, toda líquida. De hecho, aquí están. No sé si pueden ver, aquí va así. Les estaba diciendo que lo abrí y tiene toda la yema así ya deshecha. Puro líquido. Pero, pues, me da curiosidad seguir viendo qué tiene. Entonces, vamos a vaciarlo. Pues, no veo nada de pollito ni nada. Probablemente no iban a hacer nada de este. Dicen que por algo las gallinas los avientan o los picotean o se los comen. Uy, no. Creo que sí veo una embriona ahí adentro. A ver, vamos a terminar de abrir el cascarón. Me es difícil abrirlo con una sola mano. Qué asco, ya hasta me embarré. Y si sí tenía algo, qué mala gallina. Pues, ahí se alcanza a ver como un ojito. No sé si lo puedan ver. Pero, pues, bueno, igual ya se perdió. Ya no muestro más porque tal vez Facebook me sancione por mostrar contenido feo. Pero, bueno. Bye. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.